You made me cry off the motion You made me cry off the motion De una forma extraña te apareces justo frente a mi De un recuerdo entorno y a tu memoria viaja hasta aquí Make me cry off the motion Make me cry off the motion De una forma extraña te apareces justo frente a mi De un recuerdo entorno y a tu memoria viaja hasta aquí Make me cry off the motion You made 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 me cry off the motion